Vamos a hacer el cálculo de periodo de retorno de una cuenca. En este caso, yo tengo la estación de Chosica, que corresponde a la cuenca de Río Rimac. Y para ello vamos a necesitar la precipitación. Voy a hacer el cálculo de periodo de retorno mínimo para esta estación de Chosica. Y necesito la precipitación. Para ello, ese dato lo saco de este resumen, periodo mínimo. Vinculo. Y ordeno de mayor a menor toda la célula. Una vez que ordeno de mayor a menor, M toma la posición. En este caso tengo 24 valores, datos que me ha arrojado Senami. Y aplico la fórmula donde la precipitación va a ser igual al M, que es la posición que tomo, sobre N más 1. N es el número que tengo de datos, que en este caso es 24. Reemplazo los datos que tengo hasta la última celda. Luego saco mi periodo. Mi periodo de inversa. Mi tiempo. En inversa de periodo. O sea, uno entre el periodo y me da el tiempo de retorno. Para ello, inserto una gráfica. Selecciono datos. Como sabemos, el tiempo va siempre en el eje X. Y en el eje Y va a ir mi precipitación. Ordenada de mayor a menor. Lo doy a aceptar. Aceptar. Lo doy. Dar formato al eje. El mínimo. El mínimo es 1. Lo mismo hago para Y. En Y tengo como mínimo 0.13. Y ya tengo mi gráfica. Doy clic en los valores. Y le doy agregar línea de tendencia. Logarítmica. Y me voy hasta el final. Presentar ecuación, le digo. Me arroja esta ecuación. Que vemos en pantalla. Entonces, con esta ecuación. Yo simplemente puedo reemplazar los valores de X. Que viene a ser el año que yo quiero. En este caso voy a calcular para los años. De 10, 20, 25, 30 años. Y voy a calcular mi periodo de retorno. Ahora, ingreso los datos que vemos ahí. En pantalla, la función. Reemplazo el año. Aquí nada más cambio el año. Y me da, por ejemplo. De aquí a 30 años. El periodo mínimo de retorno. Que va a ocurrir en esta estación. O cuenca. De 1.71. Para 25, 1.60. Y así sucesivamente. Luego. Lo que vamos a pasar. Es a delimitar la cuenca. Para ello. Yo estoy trabajando con las estaciones. Santeolani y Chosica. Hago uso del Google EAR. Y como vemos. Ya tengo la estación Santa Eulalia. Agrego una estación. Lo digo Santa Eulalia. Estación. Pulso. Por ejemplo. Sería acá. Y lo voy a aceptar. En este caso. Yo ya tengo asignado. Lo prendo. Santa Eulalia. Y Chosica. Chosica se encuentra. Me voy a alejar un poco. Y Chosica está por acá. Entonces. En estas dos estaciones. Yo voy a delimitar el mapa. Y también. Su caudal. Para ello. Lo que hago. Doy clic. Por ejemplo. Quiero delimitar. Me acerco más. Tengo que delimitar. Todo el caudal. El cauce. Hasta llegar. A la estación de Chosica. Tenemos aquí. Yo ya lo. He trabajado. Simplemente lo voy a. Prender. Y me queda así. Luego. Lo que voy a hacer. Es delimitar. Lo que voy a hacer. Mi mapa. Por toda la zona. Zona montañosa. Que va a tener caída el agua. Hacia. El río. Por ejemplo. Tomo desde por acá. Zona montañosa. Esto quiere decir. Que cuando va a llover. Toda el agua. Se va a almacenar. Para abajo. Hago la delimitación respectiva. Desde Chosica. Hasta Santa Eulalia. Yo ya lo he trabajado. Yo ya lo he trabajado. Por ejemplo. Lo prendo. Y me queda. De esta manera. Mi mapa. Mi mapa. Entonces. Este mapa quiere decir que cuando va a ocurrir una lluvia. Toda esta lluvia va a almacenarse o se va a juntar hacia los ríos. Va. Una vez que ya tengo este mapa. Lo voy a hacer. A calcular su área. Por ejemplo. De todo. Yo ya lo he calculado. Y me da. Toda esta área. Yo aquí. Puedo irme por ejemplo. En la ruta. Y le doy. Mostrar perfil de elevación. Para determinar mi. Mi tiempo de concentración. Yo necesito de estos datos. Necesito de la longitud. Del cauce. La altura. O el desnivel. Jota. Que viene a ser la pendiente. Promedio. Estos datos. Los saco de acá. Por ejemplo. Mi cota mayor es. 1,228. Mi cota menor. 761. O mi desnivel. Resto. Y me da el desnivel. La longitud. También lo puede encontrar. Aquí. Y me dice. Que tengo una longitud. De 15.8 kilómetros. Longitud 15.8. Jota. Es. La inclinación promedio. 3.6. Que lo redondea. 4. Y el área. 169. Para el área. Cierro esta pestaña. Y me voy aquí. Y me voy aquí. Voy a propiedades. Medidas. En millas. Yo no lo quiero. Quiero kilómetros cuadrados. Quiero ser kilómetros. 169 kilómetros cuadrados. Como vemos en el lex. Y para ello. Yo hago. El uso de esas tres expresiones. Tanto en alcantarillas. Fórmula de California. Ventura y Heras. Hago el cálculo de cada uno de ellas. Luego. El promedio. De tiempo de concentración. Para esta cuenca. Que corresponden a las estaciones de Santa Eulalia y Chosica. Correspondientes a la cuenca del río Rimac. Me da. Un tiempo de concentración. De 4 horas. Aproximadamente. Saco el promedio de los tres. Y me da un valor de 4.16 horas. Con esos valores. Yo puedo trabajar. Seguir trabajando. Mi estudio hidrológico.